Música Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te ves También para presentar en esta ciudad la línea 137 Y los equipos móviles destinados desde el Ministerio de Familia Firma también la Ministra Leticia Buchaqueo Refrendará al señor Gobernador de la Provincia del Chubut Seguidamente en este acto se procederá a la firma de un convenio Será entre la Provincia del Chubut Representada en este acto por el señor Gobernador de la Provincia Mario das Neves Y también Jorge Salerno invitamos al Secretario de Obras Públicas de la Provincia del Chubut Y al Secretario de la Fundación, en este caso en particular, Samuel Vargas Bueno, nosotros estamos entregando más viviendas Y es que él ha sido quizás una de las ciudades más desatendidas en cuanto a vivienda En muchos años Así que hay un árbol listado Y yo sé que todos tienen el derecho de la utilidad a tener la vivienda hoy Pero lo que puede estar seguro de nosotros Que más allá de... Estamos esperando el pago de una deuda de la Nación con la Provincia Por vivienda de 200 millones de pesos Para obviamente pasar a construir más vivienda Porque cubre dos cosas Primero la necesidad de la misma Y en segundo lugar, obviamente, significa más mano de obra Más trabajo Y eso creo que no es lo momento difícil de que el mundo mire Me parece que es lo más importante Hay muchas cosas por hacer Muchas cosas por discutir Muchas cosas por peticionar Muchas cosas que no debemos mendigar y que nos corresponden Esto lo estoy haciendo saber por el problema de la Cuenca San Jorge Por el problema de los textiles Y varios problemas más que existen en nuestra provincia Y que necesitan también de la atención del Estado Nacional Los invito a seguir trabajando todos juntos Más allá de los colores políticos Más allá de los espacios a quienes pertenecen Ya vendrá en octubre una cosa así hermosa Está del año 83, que es en una urna Y ahí cada uno emitirá en su papel, en su boleta Quien quiere que nos regrese a la gente Muchísimas gracias Yo soy lo que soy, no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Sí, estamos muy contentos Fue una larga espera Pero se hizo un buen vínculo con todos los vecinos Y se logró que se pueda cumplir el objetivo Que está bárbaro Estamos muy contentos La verdad que felices Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos unos con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos unos con los demás Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueña Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Somos tan distintos e iguales El lobo, el cordero y el mismo Dios Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales